Suena una patada y con ella el grito de la afición que tras varios años de ausencia en unos Juegos Nacionales vuelve a sentir la emoción del Kicking Ball en la justa venezolana del deporte. En el Estadio Ramón Pérez Arocha de la ciudad de Charayave, acondicionado para la cita, más de 3.000 personas disfrutaron durante 4 días la competición que reunió a 11 estados. Lara, Yaracuy, Distrito Capital, Anzuategui, Monagas, Trujillo, Zulia, Gógedes, Táchira, Carabobo y Miranda. Estos dos últimos serían los protagonistas de la gran final en la cual se titularon campeonas las representantes mirandinas tras blanquear a su similar de Carabobo dos carreras por cero. Las ganadoras del oro tuvieron un récord de cuatro victorias y una derrota en fase de grupos para luego adentrarse en la semifinal, la cual superaron frente a Táchira 2x1. La jugadora más valiosa de la final fue Deucarles Campero, lanzadora estrella del estado Miranda y oriunda de Charayave quien expresó su emoción por haber logrado el título en su tierra. Vivo aquí en No Fallas del Tú y por eso súper emocionada, a casa llena, me siento orgullosa de lo que hemos logrado porque para esto trabajamos y de verdad que súper feliz, satisfecha con los resultados. Realmente sí, sin duda. Siempre estamos acostumbradas que la barra siempre está en contra y esta vez de verdad que me impresionaron porque no pensé que se iba a llenar tanto o que la gente iba a asistir a este encuentro. Feliz, feliz, feliz. De verdad que súper contenta por los resultados. Yaniret Chávez de Miranda fue la más destacada del torneo, mientras que Lady Rodríguez de Yaracuy lideró la tabla en ponches con 21 en total. Cifras que más allá de los números se traducen en el crecimiento del Kickin' Ball, algo que destacan federaciones y autoridades deportivas. Aquí, donde Asia ha crecido increíble la disciplina deportiva, estamos tratando de seguir a sus colegas en este municipio y en todo lo que tenía que ver los años. Y nosotros estamos súper agradecidos por el Ministerio del Deporte, por la Gobernación de Miranda, que apoyaron para que se organizara a los nuevos nacionales. Hay que apreciar que este área está repleto, completamente lleno, disputando de los jugos nacionales, selección número 20, esperada por todo el pueblo venezolano. Y bueno, aquí estamos dándole todo el apoyo a la selección de Miranda para que gane en esta competencia. De verdad, felicitar a todo el público por su excelente comportamiento. Darles las gracias a los cuerpos de seguridad, a nuestro gobernador, a nuestro alcalde que se abocó a esta competencia y a todas las personas que los héroes anónimos que tenemos. Se baja el telón con Miranda como campeona del Kickin' Ball Nacional. Carabobo se llevó la medalla de plata y Táchira se quedó con el metal de bronce. Pero además de los resultados, la vuelta del Kickin' Ball dejó una sensación inolvidable en el corazón de los aficionados de este deporte. De esta manera concluye la presentación del Kickin' Ball en los XX Juegos Nacionales. Regresa, luego de 10 años de ausencia a esta importante disciplina y con gran afluencia de personas, gran afición, que siguió desde muy cerca cada acción. Ahora con Miranda como campeón del Kickin' Ball venezolano. Desde Charallave, en el municipio de Cristóbal Rojas, Estado Miranda, Fernando Núñez, Globovisión.